Bueno Peñita, vamos allá, la primera vez que me monto en el Take Off Tervera Vamos allá Peñita, vamos allá Venga que subimos nenes Mola mucho eh, mola mucho Esco, esco, esco Esco Bueno, bueno, vamos a hacer un pequeño descansito ahora Venga 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 Que guay Me gusta mucho Y ya ha empezado a meter el turbo, eh? Atención, atención, atención que va! Como mola, como mola! Vamos a meter de velocidad! Vamos a meter de velocidad! Vamos a, vamos a, vamos a! Mola! Si señor! ¡Vamos! todo mola, todo mola Dios ahora sí que sí, se acabó, un ciclo muy largo, que guay ahora sí, se acabó, un ciclo muy largo, que guay